El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, ha exigido al Gobierno de la Nación que construya en Andalucía las depuradoras declaradas de interés general del Estado, entre las que se encuentra la nueva depuradora de aguas residuales de Sanlúcar. En esta línea ha recordado que la Junta trabaja para lograr un acuerdo con el Gobierno central con objeto de que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ejecute las obras pendientes en la comunidad autónoma andaluza. Durante su intervención fiscal ha destacado el interés de la Junta para mejorar la calidad de las aguas y el bienestar de los ciudadanos. En ese sentido, asegura, conscientes de las necesidades de los sanluqueños, la Consejería ha adelantado la contratación de la redacción del proyecto de construcción de la nueva planta depuradora, sacándolo a concurso público por un importe de 500.000 euros en enero de 2015 y adjudicándolo en mayo con un plazo de ejecución de 14 meses. Todo ello afirma con el fin de agilizar y adelantar en lo posible el inicio de la actuación, cuya ejecución corresponde al Gobierno central.